Hola, hola gente bonita, feliz viernes, bienvenidos nuevamente al canal y el video que les traigo el día de hoy es un video que ustedes me lo han pedido muchísimo, muchísimo y es sobre cómo hacer para tener el cabello mucho más abundante y mucho más grueso y pues este video yo se los quería traer porque yo tengo mi cabello súper delgado y he tratado muchísimo de hacer muchas mascarillas y diferentes remedios o truquitos para que mi cabello se vaya haciendo más grueso ya que cuando tenemos el cabello tan delgado provoca que el cabello se quiebre todo el tiempo y que se enrede muchísimo así que yo he venido haciendo estos truquitos y estos tratamientos y la verdad es que me han ayudado bastante y una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo a tener el cabello más abundante y a que sea el cabello un poco más grueso son los masajes capilares que ayuda muchísimo también es usar aceites en el cuero cabelludo los aceites que yo les súper recomiendo son el aceite de romero, el aceite de coco y el aceite de almendras dulces yo lo que hago es que en un botecito que ya no tiene nada de contenido yo lo reciclo y allí aplico mis aceites ahorita les voy a mostrar cómo aplicarse una mascarilla capilar solamente de aceite de coco y aceite de almendras dulces aquí yo apliqué la mitad los masajes de aceites calientes en el cabello son muy muy buenos para acelerar el crecimiento y para tener un cabello mucho más abundante y mucho más grueso la verdad es que a mí me encanta en este botecito yo mezclé la mitad de aceite de almendras dulces y la mitad de aceite de coco lo puse a calentar un poquito como 8 segundos en el micro para que estén calientitos porque cuando están calientes los aceites tienden a trabajar mucho más mejor así que me lo estoy aplicando en todito todito el cuero cabelludo haciendo énfasis bastante en masajear el cabello y también lo vamos a aplicar en todo nuestro cabello de medios a puntas en todo todo nuestro cabello para tener un cabello mucho más bonito y para que el cabello no esté poroso yo me hice un muñito y ahora me voy a aplicar una toalla caliente esto va a ayudar muchísimo a que los tratamientos se activen mucho más rápido yo estoy usando esta toalla que está viejita viejita y me la voy a dejar por 30 minutos si no quieren aplicarse una toalla se lo pueden aplicar solamente los aceites y dejárselo por aproximadamente unas dos horas o algo así y bueno ya cuando si sienten ustedes que la toalla se les ha secado ya se ha absorbido el agua pueden darse un poquito de calor con la secadora para que eso active todavía mucho mejor este tratamiento lo pueden hacer dos veces por semana o tres veces por semana durante 30 minutos es muy muy bueno se lo súper súper recomiendo también hay un remedio chicas que yo estoy segura que ya les he hablado aquí en el canal de él y es súper súper fácil de realizar lo único que vamos a hacer es que después de que ya los hemos lavado nuestro cabello especialmente ahorita si quieren hacer las mascarillas que les voy a dar a continuación lo que pueden hacer es que después de que se han retirado la mascarilla pueden hacerse un enjuague en todo el cabello y para hacer este enjuague lo único que vamos a necesitar es vinagre de sidra de manzana y agua lo que vamos a hacer es que vamos a poner como un cuarto de taza de vinagre de sidra de manzana y vamos a poner una buena cantidad de agua recuerden que el agua tiene que estar un poquito tibia nunca el agua caliente porque el agua caliente mata el cabello completamente vamos a dejar reposar esa agua por aproximadamente unos tres minutos y luego lo vamos a aplicar en todo el cabello haciendo masaje eso nos va a ayudar a que el cabello esté mucho más brillante a evitar la caída a purificar el cabello y también nos va a ayudar a tener el cabello mucho más abundante yo trato de hacerlo cada dos meses y la verdad es que a mí me encanta también les quiero mostrar unas mascarillas buenísimas que son las que yo utilizo no las utilizo tan a menudo porque ya tengo un buen volumen en mi cabello y mi cabello está un poco más grueso son mascarillas muy buenas la primera mascarilla vamos a necesitar el huevo es muy bueno para nuestro cabello porque contiene grasas saludables y la proteína que ayudan a nutrir el cuero cabelludo y los folículos pilosos esto ayuda a que tengamos el cabello mucho más abundante y mucho más sano y también vamos a necesitar sábila como ya saben la sábila es súper reconocida por sus propiedades para ayudar a acelerar el crecimiento del cabello pues por lo tanto también ayuda a que el cabello sea mucho más abundante a mí la verdad es que la sábila me encanta yo les podría hacer solamente un video de la sábila porque tiene muchísimas propiedades a nuestro cabello para esta mascarilla de sábila y huevo yo solamente usé un huevo y como la mitad o menos de la mitad de una penca de sábila así súper pequeño y de esa mezcla incluso me sobró así que yo creo que con esta cantidad estarían súper bien yo no la voy a triturar con ningún tenedor o cosas así porque cuesta como que bastante entonces la voy a licuar con esta cosita para que quede como que bien líquida ya cuando ha quedado bien líquida me la voy a aplicar en esta ocasión yo me la voy a aplicar encima de los aceites porque yo odio desperdiciar los tratamientos así que voy a aprovechar y los voy a usar los dos al mismo tiempo me lo voy a aplicar con estos algodoncitos para aplicármelo súper bien y humedecer bien bien mi cuero cabelludo esta mascarilla la vamos a dejar por 30 minutos y la vamos a aplicar dos veces a la semana a mí me quedó el cabello súper suave la verdad es que me encanta esta mascarilla ya sea para darle mucho más volumen al cabello o simplemente para hidratarlo de igual manera funciona súper súper bien la verdad es que a mí me encanta me encanta para la segunda mascarilla vamos a necesitar banana la banana contiene muchas vitaminas y es rica en potasio que eso ayuda a fortalecer el cabello y hacerlo más abundante también vamos a necesitar fresas las fresas contienen mucho ácido y muchas vitaminas que ayudan a fortalecer el cabello y a darle mucho brillo también vamos a necesitar aceite de oliva extra virgen o aceite de almendras yo voy a usar como dos cucharadas de aceite de oliva la vamos a aplicar en todo el cuero cabelludo y en el cabello en general haciendo masaje la vamos a aplicar dos veces a la semana y la vamos a retirar con agua fría la vamos a dejar solo 30 minutos otra cosita súper importante es tomar en cuenta a la hora que compramos un shampoo por ejemplo si yo quiero que me crezca el cabello voy a usar un shampoo que sea para eso que me ayude a estimular el crecimiento del cabello bueno mi gente bonita hasta aquí llegó el video de hoy espero que les haya gustado y recuerden que estamos de sorteo en el canal así que aquí les dejo el link directamente para que pasen a participar si todavía no lo han hecho y bueno mis amores gracias por ver este video y los vemos el miércoles chao y los vemos el próximo video